Muy buenas tardes. El título del proyecto que voy a exponer es Aplicación de Conceptos de Distancias Euclidianas y Clusterización para el Desarrollo Tecnológico Local de la Industria Aeronáutica en el Estado de Querétaro. Les voy a hacer una breve descripción de lo que es el documento que vamos a utilizar, que es el póster. En la parte izquierda, superior, está el resumen, al lado la metodología. En la parte inferior, los objetivos, resultados y conclusiones. En la parte de abajo está la bibliografía utilizada. Voy a ir explicando cada parte para dar una mejor comprensión. En cuanto a lo que es el resumen y los objetivos, el mercado tecnológico local se ha visto impactado recientemente por una creciente demanda de recursos para atacar necesidades de esta industria. Es la raíz de este proyecto y alineado con esto, con estas estrategias de desarrollo, se propone para los resultados de este póster una simulación en cuanto al aspecto de educación. Este análisis es realizado por medio de datos estadísticos, herramientas de modelación matemática y software de simulación que se llama PenSim. Esto es para obtener opciones de desarrollo y para ver de una manera gráfica y analizar técnicamente el problema para encontrar opciones de desarrollo. El proyecto también incluye la optimización de la plataforma de la industria geológica por medio de conceptos como son la clusterización y distancias amplidianas. Clusterización que es una manera de agrupar elementos comunes a un análisis más sencillo. En cuanto a los objetivos, se puede hacer una similitud con un sistema mecánico en el que se agrupan componentes para atacar una solución. Y el de distancias euclidianas, que es simplemente la distancia de un punto a otro punto para encontrar sus relaciones entre variables. En cuanto a los objetivos, se pretende usar algoritmos de agrupación y arreglos matriciales. La optimización de la plataforma envuelve arreglos matriciales. Y el objetivo es modelar matemáticamente esta plataforma para crear escenarios de desarrollo y al final de esto simularlos. El objetivo también es encontrar relaciones importantes entre las variables que componen el sistema. En cuanto a la metodología, podemos ver en esta diapositiva que se encuentran principalmente dos procedimientos que en cuanto a mi maestría se van a realizar en manera paralela. De la parte izquierda, que es el proceso de optimización de la plataforma de desarrollo. Y la parte derecha presenta el proceso de simulación de plataforma. Para describir el primero, que es la optimización de plataforma, gráficamente podemos ver en la figura 1 un esquema de una plataforma de desarrollo que incluye productos. Estos productos tienen relaciones unos con otros, tal vez unos más fuertes, unas relaciones que son más fuertes y otras son más débiles. Cada uno de estos productos, en cuanto al tema que estoy tratando, que es optimización de la plataforma de nuestra aeronáutica, las áreas que se están considerando como productos son el sector educativo, el normativo, mercado, logística, financiamientos, industria y laboral. Cada uno de estos productos tiene a su vez componentes, que son las variables que lo conforman. Regresando a la asignatura con un sistema mecánico, si pensamos nosotros en un automóvil, tiene componentes en común que solucionan diferentes problemas. Es el mismo procedimiento que se está aplicando aquí. Una vez definida lo que es la plataforma, nuestra aeronáutica, los productos y sus componentes, hacemos un listado de soluciones técnicas de necesidades del cliente y de propiedades del producto. ¿Qué significa cada uno de estos? Las soluciones técnicas son las soluciones que existen actualmente a los problemas que conciernen a la industria aeronáutica local. ¿De qué manera los proveedores se están relacionando? ¿De qué manera las instituciones educativas están elaborando sus programas educativos? Hacemos un listado en cuanto a todos estos productos de sus soluciones técnicas. Las necesidades del cliente, pues es muy descriptivo este texto, simplemente es un listado de cada una de estas áreas que es lo que necesitan cubrir para lograr su objetivo. Las propiedades del producto son los requerimientos técnicos que esta plataforma debe tener, que pueden ser normatividad, por ejemplo, o si nosotros pensamos en el sistema mecánico, son propiedades que un componente debe tener para cumplir una cierta normatividad. Una vez definidos, bueno, ¿cómo se relacionan estos entre cada uno? Se relacionan a través de una función. Una función de un componente se define a partir de las necesidades del cliente y de las propiedades del producto, o sea, sus requerimientos técnicos. Las soluciones técnicas son aquellas que dan solución a estas funciones. Entendiendo esto, se consideran las soluciones técnicas y las propiedades del producto en un arreglo matricial. Este arreglo matricial se hace por medio de un QFD, que es una herramienta estadística que nos sirve para relacionar los ques con los cómos y realizar una calificación en cuanto a la relación que tienen. Si es muy baja la relación es, o si es nula la relación es, calificamos con cero. Si es muy baja, calificamos con un tres. Si es muy fuerte, por ejemplo, la relación, calificamos con un nueve. Una vez teniendo la matriz, con estas calificaciones, realizamos una transformación lineal, que es para obtener una matriz de distancias entre soluciones técnicas. Esto es para identificar qué soluciones técnicas están más próximas a otras. Y esto ayuda mucho verlo de forma gráfica, como es en diagramas que son estos diagramas que representan los figurados. Aquí gráficamente podemos ver qué productos tienen relación inmediata, relación secundaria, relación terciaria, y así sucesivamente. En cuanto al problema de simulación de plataforma, como decía, esto se va a seguir en un proceso paralelo. Primero, es importante definir los temas relevantes y variables clave que van a actuar en este problema. Los temas relevantes están definidos como el aspecto educativo, normativo, financiamientos, etc. Esta lista que está aquí. Una vez que se definen los temas relevantes y las tendencias, es importante ver cómo se van a relacionar unos con otros. Obtener tendencias de comportamiento. Para en cierto modo, después de relacionar, vamos a poder tener la capacidad de predecir comportamientos. Se relacionan por medio de ecuaciones en el software de simulación. Y es importante también, después de haber definido los temas relevantes, las variables clave, formular un modelo de simulación preliminar. Este modelo, antes de realizarlo, es importante considerar qué es lo que queremos ver en el modelo. Bueno, qué es lo que queremos ver como resultado de este. Para este caso, nos estamos enfocando a los costos. Cómo es que impactan los costos, por ejemplo, en inversión en educación. Cómo es que se reflejan al final. El modelo creado en este caso, que posteriormente describo, es relacionado a costos. Una vez que se obtiene un modelo, es un proceso iterativo hasta crear un modelo mejor, cada vez mejor relacionado. Y el objetivo, obviamente, es que sea descriptivo. Con este modelo, se crean los escenarios considerando diferentes variables para las ecuaciones que están envueltas en los elementos de los modelos. Y se desarrollan, posteriormente, políticas de cambio. Se pueden relacionar acciones para ligar variables con otras. Y este es un ejemplo que muestra un modelo en este software. En cuanto a los resultados que se obtuvieron actualmente, esta figura representa un modelo de educación. El cuadro que estoy señalando representa el total de inversión en el sistema educativo. ¿De dónde provienen estas inversiones? Provienen de financiamientos públicos, de programas gubernamentales y de inversión del sector privado. Cada una de estas son dirigidas tanto a centros de investigación como a instituciones de educación superior. En qué proporción se va esto, es importante definirla para efectos de modelaje con expertos en el tema. A cada una de estas variables le afecta ya sea un factor de eficiencia o un factor de impacto para el caso de instituciones de educación superior. Y es decir, ¿con qué tanta eficiencia se están utilizando los recursos que se inyectan a los centros de investigación? Y el factor de impacto es en qué medida están resultando los capitales que entran a las instituciones de educación superior, ya sea provenientes de lo público o de lo privado. Estos se concentran en el total de recursos de investigación, que es la variable que señaló. Y estas son destinadas ya sea a recursos para ciencia básica o recursos para ciencia aplicada. El objetivo de, bueno, cada uno de estos dos tiene su objetivo, pero no voy a hablar en eso, pero el objetivo es que haya una relación fuerte entre estas dos variables, como es la ciencia básica y aplicada. Sabiendo si hay una relación fuerte entre la básica y la aplicada, se considera un factor como uno, en el que el total de recursos destinados a ciencia básica están siendo el 100% aprovechados para la ciencia aplicada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!